Para todos, pero quizá más especialmente para los anunciantes, esta primera que tengo, decía John en el Woodward a su momento que hubo una época en la que la creatividad era un fin en sí mismo, prácticamente bastaba con ser creativo para ser eficaz, todo lo que estaba prácticamente vendido de antemano, pero hemos pasado de una época en la que celebrábamos simplemente la asistencia de la creatividad a un momento en el que es imprescindible celebrar los resultados de esa creatividad. Y ahí surge la primera idea de qué relación hay entre eficacia y creatividad. ¿Es eficaz todo lo creativo? Bueno, pues hay algunas campañas que están renombradas por creatividad que quizá no hayan dado tantos resultados como se esperaban. La pregunta contra esa idea es ¿es creativo todo lo eficaz? Bueno, pues hay campañas no solamente nominadas en los EFI, sino que los datos dicen que realmente han sido muy eficaces, que no tendrían el marchando de mucha gente en la profesión de campaña creativa, pero sin embargo también es cierto que últimamente cada vez sucede más que los grandes premios del EFI son grandes premios en festivales creativos. Por lo tanto, la pregunta que yo pongo en la mesa es ¿hay una relación entre efectividad y creatividad? ¿Son dos caras de la enamorera o son el huevo y la gallina? Y en ese caso ¿quién viene antes? ¿Nombro a alguien o alguien coge el challenge para decir mi relación? ¿Eficacia y creatividad? ¿Creatividad y eficacia? ¿Qué debemos de buscar? Bueno, yo creo que nosotros al menos como anuncios, lo que sí que queremos claro es que cualquiera de nuestras campañas de comunicación tiene que ser eficaz. Lo que nosotros, en concreto en las compañeras que yo estoy, que nos dedicamos al fascinante mundo de la charcutería y a vender, como siempre digo, chopel y mortadela donde nos dejan, cuando hacemos comunicación, hacemos comunicación para vender y para vender más. Y el modo de hacer eso es que la comunicación sea eficaz. Lo cierto es que hemos aprendido y recientemente hemos tenido la suerte de comprobarlo en nuestras propias carnes que cuando esa comunicación ha estado planificada estratégicamente bien y ha utilizado campañas que tenían un buen nivel creativo, pues han sido terriblemente eficaces. De manera que yo así en esta primera bola que nos has lanzado, pues hago como un cliente egoísta que es que yo lo quiero absolutamente todo. Quiero conseguir la eficacia y además he aprendido que si hay buena planificación estratégica y buena creatividad pues tengo más y más eficacia y vengo muchísimo más chopel y mortadela. Bueno, yo, hablabas de creatividad y eficacia, yo creo que la creatividad en contra de lo que en el estado de algunas agentes decía, no es un fin, sino que es un medio, es una forma de la que nos servimos para lograr ser eficaces, llegar a nuestro consumidor, a nuestro cliente y que nuestro cliente se decida por nuestro producto en lugar de otros productos de la competencia. Se habla de eficacia, yo quiero mencionar la palabra eficiencia, que para mí es una de las partes de la eficacia, yo creo que para que algo funcione tiene que ser eficiente, es decir, tiene que tener un buen roid, un retorno sobre la inversión que se hace. Para mí la creatividad tiene que ser, es decir, lo que decía antes, es un medio del que nos servimos para lograr que nuestro cliente compre nuestro chopel, o compre nuestros coches, o compre el producto que queramos comunicar, ¿no? Entonces, para que esa creatividad funcione, tiene que dar un mensaje que para el cliente sea relevante, ¿no? Tiene que ser recordado, de alguna forma tiene que transmitir bien los valores de nuestro producto, tiene que ser recordada, tiene que ser, o tiene que dar valor a la marca. De alguna forma, en el mundo en el que vivimos, en el que hay tanta información, y que el cliente recibe tantas cosas y tan deprisa, nosotros tenemos que acelerar nuestro mensaje y que se entere de que lo estamos dando a presentar ese mensaje, ¿no? Y para ser eficaces, pues claro, lógicamente la creatividad es finalizada. Bueno, creo que los anunciantes somos egoístas y queremos todo, pero la pregunta que Rubén Matís, que tendría que reconocer a los planificadores de esta mesa, sería, ¿qué buscamos, la creatividad para ser eficaces o la eficacia para ser creativos? Pues el resultado final sabemos cuál es, pero por lo tanto se empieza a desbloquear la maneja. Ahora es cuando no sé la respuesta, ¿no? ¿Es creativo todo lo eficaz? No. Hay muchas cosas que no son creativas, ¿no? Gente que repite lo de siempre y le funciona, por lo tanto ya está bien. ¿Es eficaz todo lo creativo? Sí. Porque si no, no es creativo, ¿no? O al menos yo creo que hay que entender la creatividad como algo que... Hacer las cosas distintas para tener mejores resultados, ¿no? A lo sumo iguales, pero para tener los mejores. Por eso no... Me aburre un poco esto de la creatividad eficaz, que hay estas expresiones que son como... No sé si redundantes es la palabra, ¿no? Creatividad eficaz, claro, es que si no, no es creatividad, ¿no? De hecho hay muchas agencias que ponen esta... Esto en el baseline, ¿no? Creo que incluso la mía, pero... Es como... Yo creo que es una defensa de la mala creatividad entonces, ¿no? Es como... Bueno, yo hago unas cosas que no son muy creativas, pero venden, ¿no? Bueno, perfecto. Si venden, perfecto. Pero igual si las hicieras mejor, ¿no? Distintas y vuelven de bien más. Las emociones somos egoístas, queremos todos, y además aburrimos a los planes. Gracias, señor. Antes de ser con más felices con la segunda. John también nos comentaba hace un momento que... Uno de los secretos del éxito desde ese punto de vista era... Convertir la planificación estratégica en la voz del consumidor. En amarle, en crearle experiencias positivas. Nos contaba que la marca tiene que, decía, bring the love back. Resolver necesidades de primero... Necesidades que a veces pueden ser el gran sueño de tu vida. También nos contaba que la innovación resuelve muchas de esas necesidades. Y que además la innovación es la que pone a la marca de alguna manera en las conversaciones de la gente, y por lo tanto le da la naturalidad que necesita. Estos podrían ser algunos de los ingredientes para la eficacia, pero... Y esta pregunta es más para Jem, para Ramón y para Alfonso. Hay otros ingredientes, hay una receta. ¿Se puede planificar el éxito? ¿Se puede planificar? Sí. Yo creo que se puede planificar teniendo muy claro cuáles son tus objetivos. Y bueno, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en esta industria en los últimos años es que también hemos tenido... Todos estamos obligados a cambiar nuestra manera de pensar. Cuando yo he empezado a hacer planificación estratégica, hacía planificación estratégica pensando en ver de qué manera podía mejorar las ideas de mi agencia. ¿No? Y entonces, bueno, pues la felicidad se convirtió únicamente en un juego de... de quién era más ingenioso, quién era más creativo y demás, ¿no? Esto fue así durante un tiempo largo, ¿eh? Largo. Y bueno, yo creo que las agencias aprendieron, y los clientes por el camino, en que, bueno, que esta creatividad obviamente tenía que vender. Y en esto, pues yo creo que también ha sido paralelo, tanto por los premios de eficacia como por el aprendizaje de los planos, ¿no? Yo creo que fue el año 97, 95, como empezasteis, ¿no? Pero ha sido esta década de los 2000, donde hemos ido un poco de la mano. Y curiosamente esto yo lo aprendí, lo aprendí en remo, ¿no? Y en aquel momento, a principios, finales de los 90, minutos de los 2000, pues yo creo que clarísimamente era la agencia más creativa, y sigue siendo una de las más creativas de este país. Y bueno, tenía San Benito, de que como era creativa, pues que no era eficaz. Y bueno, pues con mucho encono, demostramos que esto no era así. Para los de remos que estén por aquí. Y esto lo aprendí con Ewan, ¿no? Con anunciantes que a lo mejor no tenían todos los recursos que tenían sus competidores, pues bueno, pues nos dimos cuenta de que haciendo ideas potentes, ideas muy creativas, pues amortizábamos o rentabilizábamos más la inversión de nuestros anunciantes, ¿no? Y bueno, pues en este ejercicio, pues bueno, vimos que la creatividad era un atajo para conseguir resultados, ¿no? Esta fue la segunda fase, y ahora estamos yo creo que en la tercera fase, ¿no? Que antes apuntaba John, yo creo que con mucho, con buen criterio, ¿no? Que es, ¿cómo conseguimos los medios ganadores? El free línea, ¿no? Porque el objetivo de vender siempre lo hemos tenido todos, tanto los anunciantes como las agencias. La publicidad ayuda a vender, tal, bueno, esto hay que demostrarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que una de las maneras que te ayuda a vender, lógicamente, es cuánto se vea la comunicación que hace tu marca. Entonces, para eso, pues siempre se ha utilizado la publicidad. Y se ha pagado por exponer y exhibir esa publicidad. Yo he empezado a... Como ha cambiado el entorno, pues estoy obligado a pensar ideas que no solo sean buenas y potentes y que conozcan con la gente, sino que en sí mismas sean una noticia. ¿Por qué? Porque si esa idea es una buena idea, debe ser una noticia para que a mi anunciante no le cueste dinero, el que sale de ella. Entonces, pues lógicamente, esto creo que es una de las claves. Es una de las claves de, oye, esto que tenemos entre manos es una noticia para alguien. Hay alguien que se va a hacer eco de esto. Tenemos que confiar simplemente en el boca o oreja que se genera entre consumidores. O, bueno, los medios nos pueden echar una mano. Bueno, la idea que yo tengo, o que estoy gestando, es un contenido que le interesa a los programas de televisión para que hagan de ella. Todo esto significa un ahorro para el anunciante en términos de visibilidad. Y ojalá, es un poco objetivo, si no he tenido la publicidad, ojalá, que además de conseguir esa visibilidad extra, ese primidia que andamos buscando, pues seamos capaces de vender, como decía John, ¿no? Que esto es realmente a lo que vamos dirigidos, ¿no? Que esto nos ayuda a vender. Entonces, bueno, pues yo creo que te obliga a cambiar la manera de pensar y sobre todo hacer un seguimiento constante en cada una de las fases de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo para establecer métricas que te permitan medir esto, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy completamente de acuerdo con Jaime en lo que estaba diciendo, ¿no? Con una buena planificación, con una buena creatividad, esto es éxito asegurado. O sea, esa actuación no falla nunca. No falla nunca y en esa yo creo que estamos trabajando todos. Hay veces que falla, pues porque no resulta que ha habido problemas, porque el producto no gusta tanto, pero esto ya muchas veces se nos escapa, ¿no? Pero desde un punto de vista de la comunicación creo que es ahí, esta es una de las razones claves. Bueno, me ha comentado Alfonso algunos de los ingredientes, desde su punto de vista, pero hay una receta, hay una serie de hectáptices que habría que seguir y que casi ineludiblemente los condujeran al éxito, ¿cómo lo ve, Ramón? Buenos días. Voy a intentar aglutinar un poco todo lo que digo a las respuestas. A ver, yo creo que la eficacia es dar sentido a la creatividad. Creo que estamos hablando de dos caras de la misma moneda. La creatividad, por definición, es aleatoria. Tenemos una industria muy basada en el mundo que yo le llamo de chamán, ¿no? De gente con talento, que tiene ideas aleatorias. Yo creo que lo que aporta el planning, como proceso, no como personas, es la capacidad y la obsesión de medir eso, ¿sí? Y la capacidad de aprender. O sea, para mí hay dos palabras claves, medir y aprender. ¿Por qué? Porque el cliente no puede colocar su dinero de forma aleatoria. El cliente necesita que le expliques un proceso y que le asegures que si vas a seguir ese determinado proceso y esos determinados pasos, el resultado va a ser el mismo. Y yo creo que ese no solo es el reto de nuestra industria, sino de cualquier ciencia social. Y estamos en un mundo, ¿no? La publicidad, la comunicación, es una ciencia social, como la antropología, la sociología o otras ciencias sociales, no es absolutamente precisa, pero yo creo que debemos buscar que lo sea. Entonces, un aspecto importante de los premios eficacia es que, por ejemplo, intentan colocar patrones a esa forma aleatoria de llegar a las ciencias. O sea, para mí el ejemplo de encontrar una solución para Airbus me parece tremendamente creativo. No sé si es un sport o una gráfica, o lo que sea, pero esa idea es tremendamente lateral y tremendamente creativa, ¿no? Entonces, la receta del éxito para mí es ser capaz de aprender de eso. Es decir, cuando una agencia, cualquier agencia de las que estamos aquí o cualquier anunciante de los que estamos aquí, a lo largo del año, llega con tres, cuatro cosas que realmente han funcionado muy bien, de forma espectacular, yo creo que es la obligación de todos el analizarlas para decir qué fenómeno se ha producido, qué pasos se han dado, porque si somos capaces de reproducir esos pasos, llegaremos al mismo resultado. Y eso es algo que además es curioso porque los equis demuestran. Es decir, hace poco estuve en una reunión en Londres del APG e hicieron un estudio de correlación entre lo que ha ganado el Kans en los últimos 20 años y lo que ha ganado en los premios eficacia en los Eurodex y descubrieron que efectivamente existe una correlación positiva. Es decir, que en los casos que habían ganado creativamente de forma excepcional, también habían producido resultados excepcionales. Entonces, para mí ese es el punto. El punto es dejar el debate de contemplarlo como dos cosas distintas, sino ver la creatividad no como algo aplicado en una pieza, sino como algo que sucede a lo largo del proceso, que tenemos que aceptar que es aleatorio porque muchas veces las agencias nos cuesta aceptar eso. Y la creatividad por definición es aleatoria, pero que estamos poniendo el esfuerzo para poder medirlo y para poder encontrar un patrón. Y ese patrón existe y uno de los proyectos, por ejemplo, interesantes que existen con el fondo de datos que tiene Consultores es ver que hay una serie de patrones que se repiten. Por ejemplo, si haces una campaña multicanal, suele tener más éxito que si haces una campaña en un solo canal. Es un patrón que se repite. Si tienes objetivos claros y medibles al principio, suele ser mejor que si tienes objetivos un poco difusos. Si al final de un proceso hay un foco por el aprendizaje y por las métricas, suele ser mejor que si no lo hay. Entonces, yo creo que ahora mismo el objetivo y la gracia de todo esto es que seguramente en cinco años tendremos la capacidad y tendremos los suficientes casos como para poder ir reduciendo ese margen de error. Gracias. 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 Yo trae mi punto de vista personal, es una de las grandes cosas que tenemos que lograr como industria, no hay que convertirnos desde el ombligo hacia el resto. Son tantas las cosas que no funcionan hoy en día, que a menos que acometamos una revolución profunda de la manera de trabajar, de la manera de ver al consumidor, de la manera de plantearnos todo, y lo de la manera crudo. No sé si ves con mayor premisa que me profundiza en este punto. Yo te sigo. De acuerdo a mí y a la presentación de John, ha habido un montón de cosas que me han gustado muchísimo. Una que me ha gustado era cuando él contaba ahí que las marcas lo que tienen que hacer es entender bien y recuperar y tratar de hacer realidad el sueño más grande de sus consumidores. Si realmente esto te lo crees desde el trabajo de la marca y desde la planificación, quieres capaz de hacer otra cosa que te quiera, que es separar, lo has mencionado ahora, separar toda la reflexión estratégica de la marca y de la relación con el consumidor en el tiempo. Tomarte un tiempo para invertir en trabajar en eso, en trabajar en el posicionamiento, en trabajar en cuáles son realmente lo que aporta la marca a los consumidores y lo separas de la campaña específica de comunicación que necesitas para este año, para este trimestre, para el mes que viene, para dentro de dos semanas. Cuando te sientas con la gente y haces ya un encargo muy específico y que muchas veces no es tan estratégico, sino más de corto plazo. Si haces bien ese primer proceso, los medios digitales son una oportunidad fantástica. Yo creo que son, y lo digo siempre, es como el sueño que hemos tenido siempre la gente de marketing, la gente de las agentes. Tú puedes hacer algo y en tiempo real el consumidor te contesta, te cuenta. Y además, sin ningún sesgo, sin ninguna cortesía y sin ninguna interpretación. Si lo que has hecho le gusta, te lo dice. Y si lo que has hecho le parece un truño, te lo dice más todavía. Entonces, si no eres, por lo menos, la habilidad o la vista o la inteligencia de escuchar lo que te dicen, el aprendizaje que comentabas tú a principios, la curva de aprendizaje es brutal y la relutes enormemente en el tiempo. Con lo cual, luego puedes tomar todo eso como un impulso fantástico para pensar otra vez si realmente tu marca, tu comunicación, está dandole al consumidor ese sueño que quiere tener y que incluso cuando piensa en el choque puede soñar con cosas o no. O sea, también me parece fundamental. Y los medios digitales son una herramienta súper útil y fantástica. Respecto a los anunciantes y su forma de comunicación, yo creo que muchos no se han enterado. O muchos todavía no quieren entender. O sea, estamos aquí hablando de un montón de cosas que luego la realidad te pones a trabajar con un montón de clientes, marcas y anunciantes que siguen pensando que el mundo es como era. Y esto es un gran error. Entonces, bueno, pues, ejemplos de ellos. Tengo clientes que lo más... Dicen, no, este año vamos a hacer innovación, no sé qué, tal, cual, vamos a hacer cosas compreedoras. Y entonces, la máxima innovación es que ese año en vez de gastarse todo su presupuesto en televisión van a añadir a traseras de autobús. Entonces, ¿con quién estoy hablando? Esto es un problema real. Entonces, hay una falta de sensibilidad por parte de los anunciantes, de muchos anunciantes y en determinados sectores, yo creo que más, ¿no? En resistirse a este cambio, ¿no? Entonces, un poco retomando con la pregunta que nos estaba lanzando Juan Manuel, pues, yo creo que la nueva cultura de medios no solo te obliga a pensar como hacías única y exclusivamente antes en el qué de tu marca y cómo tienes que decirlo. Y bueno, pues, para eso construyas el gran equity en función de mi marca, los valores, los atributos, mi compañía, no sé qué. Ahora la comunicación no se puede construir desde ahí solo. Eso es una variable más, pero la más importante es dónde está la gente, qué hace la gente, cómo se comunica la gente y demás. Entonces, si no tienes en cuenta los puntos de contacto y cómo tu mensaje va a ser recibido o desde dónde va a ser recibido por la gente, pues, ¿de qué estás hablando? ¿Estás hablando? No sé, yo creo que eso ya forma parte, tengo la sensación que muchas veces que hay anunciantes que siguen una visión tanto medievalista de la publicidad, con conversaciones escolásticas en cuanto a si realmente quiero decir esto u otro, en cuanto a atributos, valores, y siguen ahí dándole vueltas al asunto, y lo decimos ya va a hablar de esto y empezamos a hablar de lo que la gente quiere oír y de cómo la gente se relaciona, no, de las conversaciones que establece la gente, como decía Pablo al inicio, y cómo nosotros somos capaces, como anunciantes y como agencias, de lanzar cosas que generen esas conversaciones y que provoquen esas conversaciones y que provoquen ese contacto, porque si no, no habrá ningún contacto. Yo por discrepar un poco, que se anima un poco el contacto. Para mí, la pregunta más clave que se puede hacer un planner, un anunciante, un creativo, es porque... Sí, es verdad. Y estoy súper de acuerdo con el primer ponente, me ha encantado lo de volver un poco el planning a lo que es la esencia del planning. He empezado diciendo, es verdad que hay una serie de modas, es verdad que mola mucho enseñar una aplicación de iPhone, es verdad que communications planning es clave, es verdad todo eso y es verdad que debemos nominarlo, pero yo creo que la base de todo es preguntarse el por qué. No tanto el dónde, ni el qué, ni el cómo, sino el por qué. Hay mucha gente que no sabe, o sea, empezad por vosotros como consumidores. ¿Por qué tomamos decisiones? ¿Por qué elegimos entre un café y un té? ¿Por qué tenemos determinados comportamientos? Yo creo que en marketing hemos llegado a tener una serie de clichés de hacemos esto para rejuvenecer la marca. ¿Por qué? Realmente es el problema. ¿Vendemos menos porque somos menos jóvenes? ¿Vendemos menos porque ha cambiado el tiempo? ¿Vendemos menos porque tenemos un problema de distribución? ¿Vendemos menos porque estamos haciendo una publicidad aburrida? ¿Por qué somos poco honestos? Yo pienso que algo que ha aportado el planning a nuestra industria en general es el dedicar más tiempo al proceso de reflexión de por qué comunicamos y si realmente ese problema es el que tenemos. porque yo reto a que penséis eso de verdad a mí me pasa y yo siempre digo como además sabéis que por nuestra dinámica estamos obligados a dar respuesta en un poco tiempo y a lo mejor en una semana a trabajar y dar soluciones porque este es otro tema de la industria pero dedicamos poco tiempo a pensar en el porqué dedicamos poco tiempo a pensar si realmente estamos utilizando todos los ingredientes en la dirección correcta es decir, muchas veces partimos de un apriorismo que no siempre es cierto y yo creo que en el corazón de todo esto y también de los premios y vuelvo a lo que constata el dato del premio es que cuando ves la gran mayoría de EFIs que realmente te impresiona es porque han hecho un diagnóstico diferente del resto de los players de la categoría y cuando todo el mundo decía esto va de, no sé tenemos un problema de medios y ellos han dicho no tenemos un problema de pensaje tenemos un problema en internet no, tenemos un problema en que la marca tenía que haber hablado desde otra perspectiva o un tema de producto entonces, por aportar y por contrarrestar con mi amigo del mundo de los medios hay algo todavía superior lo más importante que es el porqué para mí yo creo que habéis autorizado a intervenir un poco en esta mesa por eso, para meter más política todavía yo creo que hay preguntas así es mejor no intentar contestar yo creo que parte del trabajo que hacemos es un proceso de selección creo que lo aleatorio de la creatividad es parte del secreto entonces, yo así con una especie de coleccionada os recomiendo antes comprar una campaña muy creativa que no se ajusta a un briefing que una campaña medio que se ajusta muy bien a un briefing volviendo a las cebollas pirámides prendes todos los días tenemos que afinar cambiando una palabra mientras el consumidor hace el amor sale a la calle va a bailar etcétera es un poco mi provocación añadida yo estoy totalmente de acuerdo contigo de hecho antes cuando Ramón dice por qué, por qué, por qué perfecto pero para mí el sacar cuando hablo de aprendizajes y tal yo me quedo un poco out es decir aprendizajes inspirativos y entender qué ha pasado y tal pero sacar recetas y tal yo la verdad siempre me veo incapaz cuando hablamos de eficacia se me ha ido lo que quería decir es el tema de la falta de pasiones no, no, no algo que ha dicho Hugo se me ha hecho el amor el hace el amor no, no, no no, no no, no no no, no 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 vamos a dar a ayer un poco de tiempo para ver si restar aquí es otro sí 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 antes de escape ahora parece que era más importante lo que era eh se le indicara un poco esta incertidumbre de la comunicación en el sentido de que desde o sea el marketing en sí ¿no? tendrá algunas partes más científicas algunas y y y yo creo que esas está demostradísimo que que también fracasan muchísimo ¿eh? y aquí no te refiréis pero cuando se plantea un aumento una bajada de precios se hace el conjunto de análisis no sé qué y tal sí sí lo subimos un tanto y no perderemos no sé qué pum ni se pierde ¿no? innovación de productos 40.000 estudios cuantis no sé qué pruebas y tal y solo un 3% de las innovaciones sobrevive no sé cuántos años ¿no? ¿por qué a la comunicación le ponemos esa presión de la eficacia cuando en el fondo estamos hablando de comunicación ¿no? de un ente hablando con otro y como decía Hugo que va de seducción ¿no? a mí me pones como estrategia enamorar a una tía puedo pensar puedo tal pero no lo de garantizar algo no es recomendable no, no por eso hay técnicas de seducción dicho esto sí supongo pero yo estoy 100% de acuerdo con la parte que es muy romántica y de todos los que nos dedicamos a comunicación es por eso pero ¿tú te imaginas ir a comparar el pan cada mañana y que cada día el pan fuera distinto? y que el tío que te vende el pan te dijera igual hoy sale duro o igual mañana ya veremos yo creo que eso en el fondo es lo que acaba perjudicando nuestra industria como comunicadores es decir es verdad que hay unos resultados muy buenos es verdad que hay gente que tiene un talento brutal para poder dar con ideas pero yo creo que al menos lo que a mí me mueve como planner es acabar midiéndolo no sé si dentro de un año dentro de 5 o dentro de 10 no sé si medirlo totalmente o en una parte pero yo necesito explicarle a mis clientes que cada vez que vienen a comprar el pan va con una determinada fórmula que hace que el pan dentro de unos parámetros sea el mismo porque hasta que no seamos capaces de hacer eso no podemos mirarle a los ojos al cliente y decirle que que no se meta con la publicidad que pero bueno que en el fondo es un proceso súper romántico y aleatorio y que de cada 10 campañas hay 3 que van a ser brutales ese es un problema y es un problema que yo creo que la gracia que estamos aquí anunciantes y agencias es como entre todos y para mí hay un ejercicio genial también de los ETI que es que por primera vez nos ponemos de acuerdo para compartir datos hay algo que ha dicho Pablo al principio que es y ahí sí que estoy de acuerdo rompo una lanza a favor del APG que es verdad que los planners somos un colectivo que suele compartir cosas nos sentamos nos contamos cosas somos muy poco esquizofrénicos en ese sentido el poner un esfuerzo común en compartir para que cada vez el índice de error sea más bajo porque en ninguna otra industria aceptarías ni en ningún otro servicio porque llévate a seguros o abogados o consulting hay muchos servicios que han acotado y han minimizado mucho más el margen de error y eso no para mí no contradice el espíritu romántico y el que todavía siguen habiendo Michael Jordans capaces de hacer algo excepcional y de sacar una campaña de forma totalmente intuitiva yo creo que hay que colocar un planner al lado de ese Michael Jordan para que lo observe lo mida y diga este tío no sabe pues normalmente la gente que hace las cosas muy bien y no sabe contarlas no sabe contar porque las hace pero va a depautarlo y va a decir esto es así yo creo que los anunciantes no pedimos o existimos la etiqueta de la eficacia porque sea un capricho sino porque es una necesidad y si me decís que me cambié la eficacia por la seducción yo digo lo compro porque la seducción es un más alto grado de eficacia sin embargo creo que lejos de lo que dice Jem tengo que dar unas ciertas garantías porque si seduzco el primer día a día siguiente diré que bien me lo pasaba esta noche pero a día siguiente me habrán dado un par de leches y aquí pues tenemos que seguir vendiendo día a día con lo cual una cierta grado de garantía quizá basado en esa continuidad que dice Ramón es necesaria y eso me lleva a otra reflexión y es los anunciantes nos hemos caracterizado históricamente quizá por plantear el producto ponerlo en manos de la agencia llámese cuentas llámese clanes llámese creativos y olvidarnos del asunto para que ellos cuiden de la marca yo creo que eso es un elemento motivo creo que la colaboración es fundamental y lo que quiero plantearos es desde dónde desde qué momento hay que empezar a colaborar con la planificación desde el anunciante hasta qué momento hay que dejarlo por el camino hay que dejarlo de continuo porque si no la seducción unida a la eficacia y la continuidad en la calidad del producto la satisfacción de las necesidades funcionales y la satisfacción de las necesidades emocionales que son las que al final venden y seducen no se consigue un cierto lado de la colaboración tiene que haber la pregunta es mucho poco desde cuándo hasta dónde yo creo que tiene que haber muchísimo muchísima muchísima trabajo conjunto yo diría una cosa que es que y no quiero quitar el trabajo pero yo creo que que todos en este próximo tenemos que hacer de alguna forma planes o tenemos por lo menos que tener la mentalidad y valorar como decía John en su charla el trabajo de participación yo creo que es esencial hay un dicho muy manido y se repite mucho de lo de transpiración e inspiración yo creo que esto es un trabajo fundamentalmente de transpiración de usar datos de manejar datos de interpretarlos de saber cuáles son los que nos sirven y cuáles son relevantes y cuáles no yo vuelvo un poco al principio de lo que decía al principio la idea creativa es eso que surge cuando en mi opinión es algo que surge cuando hay un trabajo muy sólido de definición de objetivos de coherencia de consistencia de constancia de saber muy bien hacia donde quiere ir una marca y que quiere transmitir a sus clientes de que mensajes les quiere dar de como quiere no aburrirles y soltarles siempre el desarrollo de siempre eso hay que definirlo previamente hay que definirlo conjuntamente con la agencia y además yo creo que muy 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 desde el principio la agencia no va a participar en el desarrollo del producto pero a lo mejor sí puede participar en el desarrollo de packaging o algo así y es un trabajo que es constante además creo que es un trabajo se hablaba antes de aprendizaje es un trabajo en el que se retroalimenta es como un círculo que siempre se está aprendiendo y lógicamente la definición de estrategia es algo que tienes que ser consistente en el tiempo pero sí que tienes que saber cuando tienes que dar golpes de timón cuando tienes que cambiar hacia un lado o hacia otro privado desde luego el diálogo con la agencia y con el planificador de la agencia tiene que ser permanente y además otro tema que me parece interesante es tienes una relación de igual a igual el que manda no es el anunciante tampoco manda la agencia es una relación de igual a igual ¿Alguien de la sala quiere un comentario respecto? Sí, yo quería incidir en esto que está diciendo Iván porque lejos de molestarme o molestarnos a los planners el que os alegáis con nuestro trabajo nos alegra porque entendemos que hacemos lo mismo y precisamente dentro de esta base para poder compartir los objetivos son los mismos de alguna manera el planner dentro de una compañía como Repsol pues es el departamento del marketing y igual que en tu caso pues hay mucha gente que se dedica a fabricar los coches hay mucha gente que se dedica a venderlos directamente pero vosotros os dedicáis en el marketing a hacer otras cosas entonces creo que tienen que ver más con las mismas preocupaciones que nos hacemos y las mismas preguntas que nos hacemos los planners todos los días dentro de la agencia con lo cual bueno pues creo que tenemos una relación simbiótica y prueba de ello pues no hace hace apenas unas semanas ¿no? en el congreso que tuvimos el tercer congreso de planificadores estratégicos en un foro que era de planner para planner por para planners a mi me gustó vamos quise arrancar precisamente con los resultados del último estudio de consultores donde cuando se le pregunta al anunciante a qué se dedica responde explícitamente que el 70% en el 70% de las ocasiones más o menos que a placer planificación estratégica que hacemos lo mismo entonces bueno de repente no sé en qué momento alguien ha pensado que no hacemos lo mismo entonces el tema de compartir no compartir no es que está en la esencia de nuestro trabajo cada uno desde un lado y bueno pero nos dedicamos a lo mismo entonces bueno pero eso es lo que debería ser o realmente eso ocurre en el día a día y a un nivel más o menos general pues yo creo que las las veces que sucede es cuando mejor el resultado se tiene o sea si hablamos de pautas y que patrones se repiten y que son clave de éxito pues cuando el anunciante entiende exactamente lo que hace su agencia y comparte todo con su agencia y bueno pues yo creo que aquí en esta mesa tenemos dos claros ejemplos tanto Jaime como Evan pues es algo que vienen haciendo siempre y esa relación no solo no sea una relación especular y semiótica como hablábamos sino que es una relación sobre todo igualitaria ¿no? que decía Evan es una conversación de tú a tú y en esos términos es en la que hay que establecerla o sea no porque yo sea el anunciante mando más que tú y no porque tú seas la agencia vas a saber más cómo se hace la comunicación no es esto tenemos que tener la conversación de tú a tú y hay muchas veces que sucede que la agencia pues no siente que esa relación sea de tú a tú y hay anunciantes que no quieren que sea de tú a tú entonces bueno pues la agencia prefiere callarse cosas no decirlas porque le van a molestar y bueno pues yo creo que la medida en que esas conversaciones sean mucho más abiertas y transparentes más igualitarias el objetivo es común y el resultado pues es eso es importante yo puedo continuar con esto que decía Alfonso para nosotros por ejemplo el equipo de planificación de la agencia es muy útil porque además nos ayuda a trabajar y a pensar y durante una parte del proceso además es muy fresco porque evitamos que los creativos den el coñazo y se metan en el proceso y además ayuda a que pensemos aquí gente del premio creativo pues va por vosotros ¿no? lo que quiero decir es que las marcas y la comunicación muchas veces necesita pensar en cosas más importantes que en su campaña de comunicación y entonces los creativos con esa afán también de ayudar y de hacer su parte hay veces que a lo mejor adelantan mucho su trabajo en el proceso es bueno hacer esa reflexión sin que estén ellos yo luego con los creativos también con algunos me lo llevo a pasar hasta bien ¿no? pero este trabajo con la investigación estratégica te ayuda a realmente decir dónde quieres ir qué quieres hacer con la marca esto que decías a mí me ha gustado porque para mí los planes no son un tío de cuentas que salen un poco más de comunicación ¿no? sois gente además bastante incómoda aunque entre ellos decía Juan Ramón que se llevan muy bien se dan un serio abrazos para mí es gente que da mucho valor pero da mucho valor y a veces siendo bastante pesados ¿no? esto de los porqués y de las preguntas quizás nosotros tenemos más desgaste con los planners que con los equipos creativos ¿no? igual desbrozáis ahí mucho y a nosotros lo que ocurre es que muchas veces casi ya después de trabajar con vosotros nos dejáis escritos los briefings lo cual está muy bien porque como luego sabemos que los creativos no van a hacer ni caso pues enfocáis ya mucho a mucha parte del trabajo que para nosotros es muy difícil y sobre todo quería destacar esto último que decías ¿no? ayudando al anunciante al de marketing al que se cree dueño de la marca que no lo es a cuestionarse las cosas y a preguntárselas de verdad ¿no? y en muchos casos cuando trabajamos con vosotros a mí me gusta que os convertís un poquito en el defensor del consumidor y en la voz del consumidor que a veces los de marketing que nos creemos que lo sabemos todos se nos olvidan y es bueno cuando tienes un planner que te dice no, no es que esto que tú crees de tu consumidor yo pienso que no es así y juntos pues te ayuda a reflexionar y a retar que yo creo que es un gran valor un gran valor añadido y que es un debate y una discusión que no va orientada al entregable final que es la campaña que es la creatividad que luego ya en su momento toca y yo sí que creo que esto tiene una mezcla de ciencia y de arte y el valor añadido que danos creativos al proceso pues es espectacular también es decir puedes hacer muy bien la primera parte pero si no hay un gran valor añadido a la hora de la idea pues te entras una campaña en tener una eficacia regular, normal o quizás un poco cuando luego todo este trabajo bien hecho viene una gran idea una gran creatividad entonces cuando se produce un multiplicador hasta este en ese sentido el planer no solamente es el defensor del consumidor sino que es el defensor de la marca y el valor de la marca y si te ponen en relación con las cosas la necesidad del consumidor con el valor de la marca ¿es eso así? Para mí esa perspectiva es un catalizador además es decir tener a alguien que viene de fuera que cada día está trabajando con sectores distintos y con categorías distintas y meterlo en un equipo de marketing que normalmente está muy centrado en su categoría yo creo que aporta valor yo todavía yendo un poco al encuentro ese famoso planer de verdad no entiendo como hay agencias que todavía no tienen planer o como hay agencias que todavía dicen que nuestro director creativo es el planer o y seguimos en España un poco es triste pero escuchando discursos de esos y quizá por la falsa o por el mea culpa de los planers de no haber sabido explicar que la responsabilidad no es el planer más de la estrategia el planer es un catalizador de la estrategia que la estrategia en una agencia la hace todo el mundo con el cliente que es un proceso colaborativo entonces yo creo que cuando los planes no es coger ese balón tan preciado por todo el mundo y desde aquí también lanzo un capote a consultores para que por favor cambies la pregunta porque efectivamente cuando tú preguntas ¿quién hace la planificación estrategia? ¿todo el mundo? ¿cómo la va a hacer un tío o dos o tres o cinco de una compañía? es un proceso colaborativo la estrategia ahora bien el tener una figura que es la de un planer que ceba ese proceso que tiene una cierta independencia porque otro factor de un planer es que normalmente ya hablo de las agencias del top ten el planer no está nunca imputado en una cuenta de resultados concreta es el doble filo de antes cuando preguntabais ¿cómo se paga esto? ¿quién paga por la estrategia? una gran ventaja es que un planer puede ser muy honesto en una reunión y un planer puede hacer un discurso totalmente independiente porque no depende de esa cuenta concretamente ¿me explico? entonces ese valor de catalizador de aportar debate de dar un poco de coñazo de preguntarse cosas tiene valor en nuestra industria y no es solamente la estrategia pero es un facilitador que además una vez más vamos al dato todas las agencias del top ten que tienen planes uno ganan más concursos según el pool de concursos dos ganan más EFIC y por dar un dato que yo recuerdo del año que tuve el honor de estar en el curado recuerdo que el propio presidente del curado decía oye ¿cómo se nota cuando un planer redacta un caso? porque está mucho mejor planteado con lo cual desde aquí aprovecho que estamos anunciantes y planers juntos para no creeros ya más este rollo de no tenemos planer porque la estrategia nuestra casa la hace no sé quién la estrategia la hacemos entre todos y yo creo que los planes son llamados se han discutido y vemos un dato incontrol aparte de la asunción de la defensa del consumidor y los lados de la marca nos lleva a que tenéis que estar todo el día en contacto con ellos tenéis que hacer investigación generalista y ¿cómo se utilizan estas fuentes de información de estas métricas para primero llegar a la idea segundo poder aislarla a la hora de escribir un caso o tercero cuando eres un jurado identificar cómo se han utilizado esas métricas para evaluar lo que hay debajo del caso la función de la investigación y de las métricas que utilizáis en esos tres aspectos en la definición de la ramificación de captación del papel que ha jugado a la hora de juzgar el caso cuando sois o que métricas son las que usáis más o que investigaciones son las que realizáis con mayor profusión la agencia no hace investigación ni invierte en investigación quien invierte en investigación y quien hace esos estudios son los anunciantes y aquí una vez vuelvo a los mismos es el anunciante quien comparte con la agencia el conocimiento que se tiene de la marca y del consumidor luego hay otro conocimiento yo creo que extra aparte de las montes y ramitas del mercado que podemos aportar en base a nuestros conocimientos de la comunicación en base a comportamientos y conductas de consumidor que vemos fuera pero básicamente las métricas y los estudios no sé no sé cuánta investigación habéis hecho vosotros o que ha pagado la atención en poquita entonces yo creo que más que la pregunta que vaya a dirigir a nosotros los planners dirige a vosotros como anunciantes no sé cómo lo veis en este punto bueno no sé yo hay una cosa que siempre digo que es que a toda costa hay que evitar la parálisis por el análisis muchas veces los anunciantes utilizan o utilizamos los datos para decir no hacer nada o para hacer lo que queremos hacer lo que hay que hacer no es muy difícil de decir que en el mercado de la sanitaria pues no es lo mismo que en el mercado de las cuatro horas no realmente yo creo que es muy muy importante conocer a tu cliente o a qué cliente quieres dirigirte porque eso es lo que te va a partir de ahí vas a desarrollar toda tu experiencia y los datos que puedas conseguir y de cualquier manera de investigación que te permitan conocer a tu cliente de verdad no estoy hablando de los focus groups no los llamadas estoy hablando de saber escuchar y saber quién es tu cliente o quién puede ser tu cliente para mí es fundamental pero es muy difícil este dato o esto o esto es definido o decir exactamente qué tipo de datos somos más todo depende de qué empresa de qué negocio de qué objetivo de muchas veces bueno por dar la visión así de la subterrácia de la charpulquería moderna nuestros datos utilizamos montones y yo creo que vosotros para la mayoría los conocéis todos desde el primer dato con el que medimos las ventas diarias y no digo ventas al segundo porque todavía no lo tengo pero si las tuviera también diarias las ventas minuto a minuto todos los paneles de detallistas y de consumidores que recibimos a diario que todos conocéis y donde puedes ver efectos hoy en día es fantástico que también si tú quieres como decía Eva aislar los efectos de cada una de las acciones de tu marketing mix pues ya hay modelos econométricos más o menos sofisticados que afortunadamente están disponibles en el mercado y que muchas de las agencias de medios utilicáis y que muchísimos de los anunciantes utilizamos donde tú tratas efectivamente de aislar dentro de tus acciones de marketing o de tus variables de marketing mix pues cuánto son resultados en tus ventas o en tu imagen de marca pues tiene que ver con la comunicación o no yo creo que afortunadamente hay muchas cosas que están inventadísimas los pretes los postes todos los tracking los tracking de imagen los tracking de notoriedad nosotros llevamos dos años trabajando también por sugerencia de nuestra agencia de medios con una agencia de modelización econométrica para ver todos los resultados en ventas afortunadamente yo creo que en el entorno tan complicado que hay de crisis mundial de presupuestos de marketing de crecientes de presupuestos de comunicación siempre sujetos al cuestionamiento por parte de los directores financieros de los propietarios de los artistas estamos ahora en un punto en el que la medición y el cálculo del retorno sobre las acciones que haces pues tienes un montón de herramientas y de métricas para poderlo medir dicho todo esto y yo creo que la parte científica del marketing y de la comunicación tiene herramientas disponibles para todos y no siempre son excesivamente caras y yo creo que se las puede permitir la gran mayoría de los anunciantes luego evidentemente también hay algún componente que a mí me gustaría resaltar y destacar es toda la parte de arte que va unida a esta ciencia y toda la parte de deseos intangibles o de ese valor añadido que las ideas creativas aportan y que bueno hay veces que las puedes medir a priori o pretestar y hay otras veces que es mucho mejor que no lo hagas porque cuando empiezas a hacerlas empiezas a cargártelas entonces yo creo que lo bonito también de esta profesión y por eso estamos nosotros comiendo de ella es que no podemos ser sustituidos por ordenadores y por robots pero sí que hay una parte enorme de análisis de datos que se puede hacer y luego hay una parte de experiencia de intuición de visión que yo creo que es muy importante es decir de dónde quieres llevar tu marca y aquí meto una cuña cuando antes preguntabas quién son los dueños de las marcas y quién protegen a las marcas y ahora me he sumado a una nueva teoría no sé si es muy nueva pero bueno se la vi a un tío y me gustó que las marcas son de los que las compran y de los que pagan por ellas los consumidores secundariamente para mí las marcas son de los que las han parido o sea de las empresas barra anunciantes y luego en esta gestión tenemos socios aliados y tal que son las agencias y que nos ayudan y que lógicamente se pueden situar más o menos cerca pero las marcas son de los que pagan por ellas porque en cuanto hacen esa transacción son los que realmente compran el valor y ofrecen esto y de los que las han generado y métricas ahí para aburrir sea más más treki o friki o afinadas métricas se lo puede pasar fantástico porque va a encontrar hoy de todos los colores y de todas las fuentes posibles y yo creo que en los casos eficaz una cosa que es fantástica es que oye tú no dices no esta campaña me ha funcionado muy bien que contentos estamos con ella no no trae aquí los datos demuestra aquí cómo va esto y la gente que lo analiza dice oye vamos a ver si realmente hay relaciones causales de causa-efecto y si realmente el impacto que esta acción de comunicación ha tenido en la marca y en su negocio es una relación que se le puede atribuir ¿no? porque todas las campañas bonitas y de éxito son hijas de todo lo que haces en marketing no no realmente hay que ver oye si esos resultados buenos de negocio se pueden atribuir a esa acción que es una acción de comunicación me parece fantástico Jaime lo que has dicho del tema del tangible de la parte digamos de arte que puede tener nuestro negocio estaba preguntando antes por el tema de la investigación creo que la investigación como hay que utilizarla por nuestra parte es a nivel de conocer al consumidor jamás y esto hay unas conclusiones también que vienen del mercado británico que son muy interesantes las campañas campañas que han sido pretestadas y se ve su nivel de éxito es un éxito inferior a campañas que no han sido pretestadas y esto es porque cuando haces algo diferente es muy difícil evaluarlo por primera vez y a esto le sumo otro otro argumento la comunicación es social no es individual y cuando tú estás expuesto a una comunicación la compartes hablas de ella y puede cambiar tu opinión o sea lo que al principio de aparición la cosa puede evolucionar con lo cual ¿dónde tendríamos que tener la investigación? por nuestra parte a nivel de conocer al consumidor de encontrar insights por vuestra parte evidentemente para medir los resultados en ese sentido cuando estamos con un EFI cambio la pregunta me ha hecho mucha gracia a Ramón cuando decía ¿por qué? ¿por qué? porque Ramón es culé evidentemente y ¿por qué? no es una pregunta que se puede hacer hoy un culé creo y le doy la voz y digo ¿para qué? es decir en un caso EFI lo que tienes que ver es ¿para qué? ¿has conseguido toda esta repercusión en medios? ¿para qué? o sea al final llega al final o sea es como si subieras una escalera y al final todo eso se tiene que traducir en un resultado a veces te llevas sorpresas yo también una cuña yo he presentado bastante el EFI para mí el más raro de los que he presentado y que salió con éxito fue el de los estudiantes aquí podríamos haber planteado el caso diciendo oye tuvo mucha repercusión en medios tuvo un rol a nivel de comunicación brutal o sea no iba de esto o sea esta campaña la hicimos para que el estudiante no bajara a segunda lo cual tenía unas repercusiones económicas y a partir de ahí tiramos todo el pensamiento no vale repercusión en medios no vale es unos cualitativos y ahora la valoración de la marca es mucho mejor sí pero si la valoración de la marca es mucho mejor ¿en qué se traduce? se llama suma y demoní o sea tenemos que ir al final de todo estoy haciendo yo al respecto de esto dejadme que os cuento una pequeña historia que cambió para siempre mi visión de hacer planificación estratégica sobre las métricas la clínica más importante de Chicago tiene un problema enorme ¿vale? porque la diferencia de diagnosticar un ataque del corazón a un simple dolor de pecho depende de 70 variables distintas ¿sí? escribes a alguien o la que tal me duele el pecho me siento un poco mal si mandas a esta persona a casa y tiene un ataque del corazón el problema es enorme si lo internas para ser prudente hay un gasto enorme del estado norteamericano en todo el mantenimiento de todo eso etcétera etcétera ahora con toda la ley nueva de salud se crea un problema enorme la pregunta que se hace es ¿cuáles son las variables claves que te permiten determinar si una persona tiene realmente un problema grave o no lo tiene? ¿sí? y fichan un crack de Harvard que hace un estudio de todas las variables una por una y se da cuenta de que incluso las variables más chungas que os podéis imaginar no son indicativas o sea tú le puedes decir a un tío ¿fuma? sí tres paquetes diarios muy bien y le duele el pecho ¿verdad? sí y a lo mejor con todas esas variables hace deporte no y no es un paciente de riesgo mientras que otras personas que no lo aparecen pueden ser pacientes de riesgo al final este crack de Harvard se da cuenta de que lo que importa es la relación entre las variables es decir hay cuatro variables que si se producen al mismo tiempo hay un 90% de probabilidades de que eso sea muy grave y tienes que internar al paciente y lo que hace este hombre es coger un papelito colocar las cuatro variables a todos los estudiantes de medicina a toda la gente de la clínica le dice este es el cuestionario típico haces las cuatro preguntas si la respuesta a las cuatro preguntas es sí hay que internar a esta persona si la respuesta es que no lo puedes mandar a su casa ¿correcto? para mí esto es lo que es plan Malcolm Gladwell que os recomiendo escribe un libro alrededor de ese estudio e intenta aplicar ese patrón a todos los casos de éxito desde atletas de élite hasta policías hasta gente que toma decisiones y se da cuenta de que la gente que es buena tomando decisiones en realidad es capaz de fijarse en el dato que importa ¿sí? yo por ejemplo admiro muchos de mis compañeros de mesa la diferencia entre un buen planner y un planner normal es que el buen planner coge las toneladas de información y dice espérate porque esto es clave esto es clave y esto es clave y todo lo demás ya nos lo miraremos etcétera etcétera y eso también es capaz de hacerlo un buen creativo y eso también es capaz de hacerlo un buen profesional de la comunicación para mí eso responde a lo siguiente es decir primero no va a detener más métricas sino va a estudiar la relación que existe entre esas métricas cosa que por ejemplo se está haciendo hay métricas que no dicen absolutamente nada de verdad las tienes y no dicen absolutamente nada y es verdad que en internet todo es medible pero también es verdad que nadie todavía ha encontrado la relación que existe entre pensamiento y comportamiento ¿sí? o sea puedes pensar una cosa y actuar radicalmente distinto y ahora puedo pensar que saliendo de aquí me tomaré una cerveza pero salgo y veo que el clima no acompaña y me voy ¿sí? hay una diferencia entre lo que yo pienso y lo que yo constato y lo que yo declaro que pienso y cómo acabo actuando y hay una necesidad de reducir las variables y ahí vuelvo también a la importancia de los EFICS si algo demuestra los EFICS es que de las 100 variables distintas y de las métricas distintas y de la muerte por parálisis y de la cantidad de información que tenéis los anunciantes solo superada por las agencias de medio porque realmente si hay algo impresionante que han hecho las agencias de medios en este país es aportar la métrica y el valor de la métrica me parece fascinante ¿no? y es invertir recursos en ser capaces de encontrar esa lista desde el tiempo yo no pensaba hacer esta última pregunta pero visto que ha entrado Carlos Ramínez Carrera entonces sí la voy a hacer vivimos en una época de crisis que no es una crisis únicamente económica sino que es una crisis de valores y lo que más nos importa es una crisis de falta de confianza del consumidor en nuestras marcas en nuestros productos si queremos salir de la crisis yo creo que es inevitable que tengamos que recuperar la confianza del consumidor en la propia publicidad porque si hacemos una buena planificación hacemos una buena creatividad y lanzamos un mensaje pero y ese mensaje en sí mismo en cuanto a marca sería increíble pero partimos de la base de que la propia publicidad está hoy en el predicho para el consumidor pues si el mensajero no es creíble difícilmente el mensajero va a ser es un cometido de los planners el no hacer solamente planificación estratégica en beneficio de la marca sino incluso de la propia publicidad es eficaz una campaña que no valorice a la propia publicidad que no haga digamos modificar la percepción que el consumidor tiene la percepción negativa que el consumidor tiene de la publicidad yo creo que es una responsabilidad de todos de todos los que estamos en esta sala además no es solo una cuestión de los planners no estás focalizando mucho hacia los planners pero yo creo que que debería ser una responsabilidad de todos yo como planner la asumo y cada vez que trabajo en una campaña en un proceso sea lo que sea pues entiendo que hay una responsabilidad en términos de respeto hacia el consumidor en términos de objetivos de cliente hay muchas responsabilidades ¿no? hay implicadas entonces yo creo que que bueno pues tenemos que hacer buena publicidad que ayude a vender y que a la gente le guste entonces esto es clave y en esto somos responsables todos hay gente que bueno pues hace mala publicidad que a la gente no le gusta pero porque tiene parece que tiene un objetivo distinto pasa eh pasa entonces bueno pues no sé yo creo que es responsabilidad de todos no sé qué opináis desde allí claro está lanzado antes no creo que tenga su voz pero ni su palabra ni su mente pero bueno digo yo creo que la imagen que tiene la publicidad en el propio anunciante crear una en el propio consumidor o audiencia que una predisposición y mejor o peor de escuchar mensajes y lo peor en todo caso es cuando el propio consumidor tiene un pensamiento de que lo que me hace la publicidad son las mentiras porque obviamente no lo va a escuchar con la disposición de pensar que realmente le están diciendo cosas que le pueden contar pero más allá de eso es que la muchacha tiene razón el consumidor tiene razón y cuando piensa que la publicidad dice mentiras pues mucha gente tiene mentiras y cuando dice la publicidad es un coñazo porque tira 20 minutos porque realmente la publicidad es un coñazo que está 20 minutos asaltándole y yo creo que eso cogiendo un poco lo que decía Alfonso es muy importante que la responsabilidad a todos es asegurarnos que cuando hacemos cosas de verdad hacemos cosas porque le interesan y le importan a la gente realmente cuando un consumidor que llega a la publicidad es porque le ha dicho algo que le interesa ya está es que eso es importante de esto que está diciendo Gonzalo es que lo hablamos muy pocas veces está muy bien la pregunta o sea en esencia nosotros somos todos los que estamos aquí gente mentirosa y gente que hace encarecer los productos ¿vale? y nuestro trabajo no resta esa responsabilidad es que la gente vea que no somos ni mentirosos ni que encarecemos el coste de los productos que compran por la labor publicitaria de comunicación que hacemos este es el un poco la cuestión yo no sería tan radical no lo es siempre no lo es no, no, no pero es lo que piensa la gente me refiero no evidentemente es lo que intentamos que no piense pero es es lo que piensa radicalmente la gente yo lo que sí creo es que la publicidad crea sentido crea sentido para la gente y la hace ver el mundo de una manera y la hace ver y percibir un producto un servicio o cualquier comportamiento que tú le estás pidiendo le da un valor y ese valor puede ser para la gente lo puede integrar lo puede asumir y lo puede realizar pero también es cierto que muchas veces ese valor que estamos dando es extrañoso pues se lo sabe porque luego no tiene nada que ver la expectativa que hemos quedado con la que reproduce porque estamos contando cosas que realmente no conectan con él ¿no? en el punto en el que la mentira es grave yo no sé si hay que hablar de mentira o mentira hay que hablar de sentidos que funcionan o sentidos que no funcionan creo que eso es importante creo que eso lo cuidamos muy poco y lo cuidamos bastante poco y nos hemos olvidado de que el consumidor ha crecido una barbaridad y una capacidad de juicio sobre lo que están diciendo esa mayoría que antes las marcas ya no son portavoces que están arriba sino que están en palabras pues como me dices algo me interesa o no me interesa nada eso sí que es lo que yo sin embargo creo que nos escuramos mucho en pensar que el consumidor es más inteligente de lo que es muchas veces y hay veces yo tenía mis problemas te toca mentir mentir entonces puedes decir que la dieta te la hace ahí pero hay veces que decir oye como yo contamino mucho píntame de verde que así la gente cree que contamina menos ¿no? ¿y es que haces? es que es mentir para mí esto no es mentir lo primero pues bueno es exagerado claro pero es que la gente recibe las cosas en un contexto que ya la has creado para otro previamente si tú dices esto es ecológico porque es verde y la gente se siente bien porque al ser verde se siente que es ecológico es que es un discurso donde estás no costudiendo solo está costudioso a esa persona le está haciendo sentirse bien ¿dónde está la mentira? ¿cuál es el límite? es decir sobre todo si le dices esto es verde y luego alguien le dice te das cuenta que es una tontería y yo me siento engañado entonces cuando me estás mintiendo y entonces cuando la marca se ha faltado ¿quién no ha mentido para seducir la primera tierra? yo como nos está poniendo un poco trascendente hacer algunos comentarios a lo que estáis hablando yo la sensación que tengo de por qué a los consumidores yo sí que creo que a la gente a los consumidores a los ciudadanos a la ciudadanía la publicidad lo que le molesta a la publicidad creo que son sobre todo dos cosas el exceso y que sea intrusiva y si además es mala tremendo creo que sí que hoy hay un problema que puede ser de exceso de publicidad tú hablas que es un bloque de televisión y te sale muy silisimo habrá que luchar ahí contra un síntoma que es diferente que es el exceso la saturación no la publicidad sino la saturación de la frecuencia de los mensajes segunda historia que sea intrusiva es decir evidentemente hay algunos formatos que molestan quizás la campaña es fantástica es verdad y es estupenda pero en ese momento el ciudadano medio no quiere ser impactado bueno pues eso como sector y aquí pues también intervienen los medios habrá que trabajar con ellos para verlo sobre el tema de la veracidad yo creo que quizás esto estáis autoflagelando en exceso que lo considero quizás como algo más del pasado es decir hoy en día en mercados desarrollados como es el nuestro el tema de la veracidad de los mensajes publicitarios está absolutamente regulado hay organismos que vengan por él los consumidores en caso de que perciban que hay cualquier problema lo pueden denunciar y yo creo que la mayoría de los sectores la mayoría de los anunciantes y la inmensa mayoría de las agencias no tienen ningún problema de veracidad quizás el tercer problema que yo sí creo que puede tener el ciudadano medio con la aburrida es que hay algunas que son muy aburridas que no generan engagement que no son relevantes para ellos que están lanzadas a oleo entonces requiere ser una publicidad de la que no eres target que además no te engancha nada y te resulta tremendamente pesada y sopolífera y ahí bueno pues yo creo el trabajo de todos anunciantes y agencias pues hacer publicidad cuyos mensajes pues sean más relevantes dirigirnos bien segmentar bien y dirigirnos al tag adecuado no lanzar las campañas a oleo para gente que no le interese sino realmente buscar la afinidad de sus mensajes y trabajar por ahí pero yo sí que desde luego me niego a aceptar y estoy totalmente en contra de un debate que diga que la publicidad miente, engañe y tal para nada y creo que además está alejado de lo que la gente piensa en realidad es decir yo creo que la gente sí que diferencia mensajes que son relevantes y que generan engagement para ellos y otros mensajes que no les interesan lo más y claro si en un segundo relacionado a lo que hablamos en nuestro aspecto de la autoprínio que es extraordinario para evolucionar pero nos lleva a sí a hablar de las partes más negativas de la publicidad lo que estamos haciendo el conjunto de las asociaciones la justicia en pleno es crear un movimiento que se llama Publicidad Sí que la publicidad es relevante socialmente porque tiene unos enormes beneficios en los planos económicos social y cultural en favor de las marcas en favor de la sociedad lo que estamos es tratando de impulsar que ese pensamiento esté en todos la APG está interviniendo en el desarrollo de un plan de comunicaciones con mensajes distintos para los diferentes líderes de opinión para los consumidores para la administración etc porque es muy importante que todos nosotros seamos los primeros embajadores de hablar también de cómo construir la publicidad y la comunicación en favor no solamente de las marcas y de los negocios que seguro y no hay duda sobre eso yo sé que es un ejemplo sino hacia la evolución de la sociedad hacia la evolución de la cultura hacia el progreso económico entonces esto es una pena que no sea un elemento esencial de la construcción de nuestros foros de nuestras de nuestros diálogos y vosotros como planes nosotros como comunicadores tenemos sí o sí que ser los suyos portales de este movimiento que estamos empezando hoy estamos con salimos de una reunión por eso llevo tarde y me disculpo únicamente con la Neimo y Ademo que es de las pocas asociaciones que no estaban todavía involucradas dentro del proyecto donde y vamos a crear dentro de un mes estamos aquí con la AERA y con consultores tengo que verlos ahora la salida para poner un foro al final del mes que viene y lo que está es un tema central sobre cómo el consumidor percibe no solamente lo negativo que lo sabemos o sea por mucho que insistamos en intrusión y saturación hay que trabajarlo a nivel interno pero no debe ser lo que llegue permanentemente al consumidor el pueblo lo tenemos y hay que trabajar sobre él pero que son aquellas cosas que el consumidor tiene o desconoce o conoce con suficiente debilidad para que no ponga en valor lo que es la policía o sea la actitud ante la policía tiene que ser positiva porque le informa de productos y servicios que hacen mejor su vida porque las marcas están contribuyendo a debates sociales importantes etcétera 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 y esto es lo que trata el movimiento de policía aquí también hubo que se ha venido en parte del desarrollo no sé si quiere aportar algo más pero me parece relevante que también todos nosotros en nuestra autocrítica seamos los primeros embajadores de lo que es relevante a la policía porque con este movimiento conseguimos que el consumidor entienda que igual que un bloque publicitario más extenso lo que quiere prestar en un programa de más calidad y además gratis y así sucesivamente se genera independencia en los medios y eso es importante etcétera yo no creo que esto sea relevante yo creo que esto es absolutamente crítico nosotros no tenemos que convencernos de las bondades de la publicidad pero sí hay que convencer al consumidor de esas bondades o rescatar su creencia porque hubo un momento en que se lo caiga es fundamental que entendamos cuáles son las razones por las que piensa que es negativa porque si el vehículo es negativo el mensaje no va a llegar gracias a todos se nos está haciendo un poquito largo el asunto y sé que tenéis que ir a acabar de escribir los casos de Chris y simplemente quería de nuevo agradecer vuestra presencia creo que al final se han recogido ideas muy interesantes estamos en un momento de Chris de negocio y no Chris de relaciones agencia de anunciante publicidad consumidor hay menos dinero para gastar en la calle hay menos dinero para invertir en los planes de medios y por lo tanto hay que hacer más énfasis en la eficacia y para ello creo que lo he mostrado si es que hubiera hecho falta a priori que la bonificación es fundamental que se puede planificar con éxito como se ha dicho aquí si se tienen claros los objetivos si se conecta adecuadamente con el consumidor si se busca el fin media ahora que está ahí disponible se ha dicho que la eficacia es dar sentido a la creatividad con lo cual no son dos cosas separadas y aisladas sino que es un todo indisoluble que aprender que medir que buscar patrones parece que tiene sentido que hay que ser people center aquello que decía creo que el señor Ogui pide no es el consumidor es mi señora o mi marido creo que es fundamental ponernos en la piel de esta gente porque al final son los dueños de las marcas como me ha gustado que haya dicho Jaime que hay que tener un ojo en el consumidor como vamos a decir pero también hay que tener un ojo permanente en las oportunidades de negocio no del corto sino del medio porque si nos fijamos en el corto podemos matar la gallina si hacemos bloques de 30 minutos seguramente espantemos a todo lo que esté enfrente del televisor ya estamos espantando a muchos que las relaciones entre los distintos agentes de la industria hay que reinventarlas se ha dicho que los anunciantes somos egoístas aburrimos somos insensibles y tenemos un discurso medioebrista también hemos dicho que los planes son unos pesados aunque útiles porque aportan valor porque dicen por qué por qué por qué y eso es utilidad al final y hemos dicho que los creativos en cierto momento cuantos más mejor estén mejor parece que tenemos ciertas cosillas que revelar y que reinventar no es baladí el que estemos pasando de la comisión a otro tipo de remuneración el reivindicar el valor de la idea creo que es fundamental mientras no paguemos las ideas no vamos a ninguna parte y eso muchos anunciantes no lo tenemos claro y creo que lo tenemos que tenerlo claro también las agencias tienen que tenerlo claro para que paguemos por lo que hay que pagar y no por lo que no hay que pagar de nuevo hay que reinventar el negocio qué más que de toda la panoplia tremenda de información que hay disponible hay que fijarse en los datos que importan fundamental no creo que no es explicación mayor explicación y finalmente que nuestro vehículo de comunicación y la industria de la que comemos está severamente dañada en un momento en que todo está dañado entonces fijemos los criterios en tratar de darle salud al pan nuestro de cada día gracias de nuevo y hasta la próxima aplausos gracias 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 gracias